¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Elborito Escobar, soy peleador en la división de Peso Super Gallo, 122 libras. Actualmente campeón fue Carbots en las 126 libras y esta vez voy a pelear con un rival que se llama Israel Picasso. Se llevó la oportunidad de pelear por un título, una pelea de campeonato como lo es el AMB Continental. Hicimos un gran trabajo con el gimnasio de la zona norte, con el entrenador Fernando Fernández. Nos enfocamos en mi fuerte, también en trabajar las debilidades que yo tengo. Se trabajó muy bien obviamente los sparrings, el guanteo también, los muchachos que nos estuvieron ayudando, tanto como el manoplas, todo eso. Muy bien, yo creo que traemos una muy buena estrategia, condición física, eso muy bien, un buen plan de trabajo y qué mejor que demostrarlo esta noche aquí ante mi público de Culiacán. Principalmente es mi motivación desde que ya no está conmigo, se la dedico obviamente a mi mamá, al equipo de la zona norte, a los entrenadores Fernando, Jaguar, David, a todos los que creyeron en mí y estuvieron apoyándome en cualquier momento, también a mi papá, a mis hermanas. Esperemos en Dios salir con la mano en alta. Gracias. 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 Gracias.